Este es el mejor brócoli que he hecho en mi vida. Para empezar, vamos a necesitar un brócoli. Lo puse en una sartén y vamos a cubrirlo con agua. Agregue sal al gusto y aquí solo cocinamos hasta que esté al dente. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si te gustan las recetas fáciles como esta o prefieres los más mejorados. Como veis, estoy quitando el brócoli y en la misma agua, añadí 250 gramos de pasta. También cociné hasta que esté al dente. En una sartén, agregué 60 gramos de mantequilla 1 cebolla picada y vamos a relajarnos. Ahora podemos agregar 3 dientes de ajo picados y en ese punto vamos a agregar 2 cucharadas de harina de trigo y basta con dejarlo a fuego lento para freír esta harina. Agregaré también 700 mililitros de leche para condimentar voy a utilizar sal a gusto pimienta negro 100 gramos de mozarella bueno chicas en un refractario lo pongo aceite para engrasar tiraré los fideos a continuación a continuación agreguemos nuestro brócoli muy fácil de hacer chicas y luego solo pon la salsa encima y para darle ese toque especial vamos a añadir musarella al gusto y lo llevamos al horno para guarniciones durante y barra diagonal 15 minutos y esta delicia está lista resultó increíble pasta saludable y cremosa realmente vale la pena hacerlo en tu casa seguro que a tu familia le encantará cuéntamelo aquí en los comentarios ¿qué te pareció esta delicia? bueno amigos esa fue nuestra receta de hoy espero que les haya gustado mañana hay más recetas que todo sea con Dios y adiós gracias por ver el video